Como parte de las actividades en torno al centenario luctuoso del general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, político oaxaqueño quien detonó el crecimiento económico de México para el mundo, en las instalaciones del Teatro Macedonio Alcalá se presentó el libro El Último Brindis de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es quien logra que el país por primera ocasión durante la centuria tenga 30 años de paz continuada, tenga las condiciones para que el país pueda crecer y pueda desarrollar una acumulación de capital que le permitirá construir una obra material y esa obra material es la que presentará él en las fiestas del centenario. Él lo tiene muy claro que para el programa de 1910 él tiene que mostrar a una nación vigorosa. Acompañado del historiador Alejandro Rosas, el presidente de Conaculta Rafael Tobar y de Teresa, narró la vida del ilustre oaxaqueño, al quien consideró una pieza clave para el desarrollo de México en el ámbito social, político y económico. Porfirio Díaz desarrolla un programa de 1.408 obras materiales que comprenden desde la creación de monumentos, la columna de la independencia, hasta obras de carácter social como el primer hospital para enfermos mentales que es la Castañeda, hasta obras importantísimas para la vida cotidiana de los mexicanos que es las obras de saneamiento de aguas del Valle de México, como la creación de palacios municipales. Destacó que el objetivo del general Porfirio Díaz se basó en mostrar a México como un territorio confiable y de altura ante el mundo. Durante su paso por la presidencia de México, impulsó la construcción de la columna de la independencia, el Hospital de la Castañeda, el Palacio Legislativo y el Palacio de Bellas Artes, mientras que en el resto del país promovió la edificación de hospitales, carreteras, cementerios y bibliotecas. Tratar de ver a Porfirio Díaz como un hombre del siglo XIX, como un hombre que entendió también su época y que tenía un proyecto económico, un proyecto comercial, un proyecto de bienestar para los mexicanos, pero en el que él era el eje, él era el centro de ese sistema solar y en el que no planteó su ausencia y lo que vendría después de ella. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.